Hola, soy Juano. Vengo a contarles sobre la nueva promo de Pepsi, que está buenísima. Pero ojo, nada de raspaditas, cupones, lotería. ¿Qué ganas? Los nuevos audífonos Pepsi. Y el mini parlante Pepsi con Bluetooth. Buenísimo. Para animar tus fiestas. Junten 5 tapitas marcadas de la promo. Más 35 bolivianos. Por los audífonos Pepsi. O 5 tapitas marcadas. Más 50 bolivianos. Por un mini parlante Pepsi. Busquen el punto de canje más cercano en la página de Pepsi en Facebook. No se queden sin los suyos. La promo es hasta agotar stock. Este verano con Pepsi, vivamos la música. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos.